Alex el tranqui, el silencio, el pibu y el escritor clandestino Y es que olvidarte no ha sido nada fácil Y cada vez que recuerdo tu nombre en los momentos felices que pasamos Nada de eso ha sido imposible dejar atrás Y es que extraño cada beso y cada caricia Y por eso he decidido decirte esto de una Sentimientos que traigo pensando en ti mamacita Hoy inicio esta canción y algo que quiero decirte que te extraño y no lo niego Y a veces me siento triste que las horas marchan lento y de mi lado tu te fuiste No se como explicarte no te saco de mi pecho Son muchos los recuerdos que yo llevo aquí adentro De los momentos felices y muy llenos sentimientos Son recuerdos que no hiere que causaste en mi vida Cuando estabas a mi lado y me llenaste de alegría En aquellas ocasiones buenas y peor Que ya no puedo olvidar y me llena de dolor Solo quiero que entiendas y que nunca lo olvides Que Simón yo te amé y que en mi pecho siempre vive Te quedaste muy adentro y eras parte de mi vida Yo me siento condenado y no encuentro la salida Hoy extraño cada día cada beso que nos dimos esa tarde Y espero que no duela y yo trato de olvidarte Dime lo que pasa yo prometo entenderte No fui lo suficiente ni tampoco mi querer Y una pues trataba la manera de hacerte sonreír Si te quieres y una alejarte Yo no lo puedo impedir A la neta que la amaba y era todo para mi Y una en los momentos de alegría No lo vuelvo a repetir Fuiste parte del pasado Un recuerdo tan bonito Que te digo que te extraño En mi cora te necesito Te quedaste y en mi vida no te lo voy a negar Si me pides que te olvides Yo no lo puedo lograr Fuiste parte del pasado Un recuerdo tan bonito Que te digo que te extraño En mi cora te necesito Te quedaste y en mi vida no te lo voy a negar Y si pides que te olvides Yo no lo puedo lograr Y es que la verdad aún la extraño Extraño todos los momentos Que hundo y un partido Extraño tu mirada Los besos Extraño tu cuerpo En tu albio En las madrugadas Te extraño mamá Extraño mamá Te extraña todo mi cuerpo No puedo olvidar Tan que va pasando el tiempo No sabes como extraño Todos esos momentos Que tuviste a mi lado Y es que la verdad A ti me había acostumbrado Todos tus recuerdos Los tengo aquí marcados ¿Qué pasó mujer? Dime que yo te fallé Sin la relación Pues yo todo lo entregué Neta que no entiendo ¿Por qué diablo usted se fue? Si a ti yo te amaba Siempre te lo demostré No sabes como extraño Besarte tus labios Y a carecear Todo tu cabello lacio ¿Qué fue lo que pasó? Que lo nuestro se murió A pesar de los ruidos Yo te sigo extrañando Momentos de tristeza Momentos de alegría Que juntos superamos Todavía no comprendo ¿Por qué nos separamos? Que le quede claro La neta mamacita De mi hora No te puede arrancar Sin un momento verdadero Que te vengo a apretar Espero mi princesa Que de esta no te vayas a olvidar Porque viste todo Lo que quise con detalles Y caricias Siempre te lo demostraba Porque eres parte de mi vida Y hoy solo son recuerdos Que pasan por mi mente Y hoy mi corazón Está muriendo lentamente Hoy fue parte del pasado Un recuerdo tan bonito Que te digo que te extraño Mi cora Te necesito Te quedaste en mi vida No te lo voy a negar Si me pides que te olvide Yo no lo puedo lograr Hoy fue parte del pasado Un recuerdo tan bonito Que te digo que te extraño Mi cora Te necesito Te quedaste en mi vida No te lo voy a negar Si me pides que te olvide Yo no lo puedo lograr Ya se la saben Los líricos guanacotes Y la hermandad guanaca Inspiración en Guanaca y los guanacos liricales en un 2021